La grasa del hígado la puedes eliminar de esta forma. ¿Qué es y cómo eliminar la grasa acumulada en el hígado? La enfermedad del hígado graso es cada vez más común, afectando a cerca del 25% de las personas a nivel mundial. Está relacionado con la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos que se caracterizan por la resistencia a la insulina. Además, si el hígado graso no se controla, puede convertirse en una enfermedad hepática más severa y en otros problemas de salud. El hígado graso se presenta cuando se acumula mucha grasa en las células hepáticas. Aunque es normal tener una pequeña cantidad de grasa en estas células, se considera que es graso cuando está conformado por más de 5% de grasa. Aún cuando beber mucho alcohol puede causar hígado graso, en muchos casos no tiene nada que ver. El hígado graso se presenta cuando se acumula mucha grasa en el órgano. El hígado graso es reversible en una etapa temprana, pero en ocasiones avanza hasta convertirse en enfermedad hepática avanzada. ¿Qué causa el hígado graso? Existen varios factores que pueden causar o contribuir para desarrollar hígado graso. Exceso de grasa abdominal Las personas con un peso normal pueden desarrollar hígado graso si tienen obesidad visceral. Esto significa que tienen mucha grasa alrededor de la cintura. Obesidad La obesidad, en general, causa inflamación de grado bajo que puede promover la acumulación de grasa en el hígado. Resistencia a la insulina Se ha demostrado que la resistencia a la insulina y los niveles altos de insulina aumentan la acumulación de grasa en el hígado en personas con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Ingesta elevada de carbohidratos refinados La frecuente ingesta de carbohidratos refinados promueve la acumulación de grasa en el hígado. Deterioro de la salud intestinal Investigaciones recientes sugieren que tener un desbalance en las bacterias intestinales traen problemas en la función de la barrera intestinal. Consumo de bebidas azucaradas Las bebidas azucaradas como las sodas y las bebidas energéticas son altas en fructosa. Mejorar la alimentación para frenar el hígado graso Además de tratar de reducir el sobrepeso, hay varias medidas que puedes tomar para empezar a atajar el problema. Infusión de cáscara de limón Su ingesta de esta infusión apoya el proceso de digestión, evita la obesidad y disminuye la acumulación de toxinas y líquidos. Ingredientes Una cáscara de limón Un vaso de agua, 250 mililitros Preparación Primero, agrega una cáscara de limón en una taza de agua hirviendo y déjala reposar de 10 a 15 minutos. Una vez pasado este lapso, filtra el líquido con un colador y bébelo tibio. Modo de consumo correcto Ingiere una taza de infusión de cáscara de limón en ayunas y antes de cada comida principal. Tómala por lo menos, 3 semanas seguidas. Como puedes notar, es muy fácil preparar infusiones para tratar este problema hepático. Infusión de semillas de hinojo Las semillas de hinojo contienen sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que resultan claves en el tratamiento de la esteatosis hepática. Ingredientes Un vaso de agua Una cucharadita de semillas de hinojo, 5 gramos Preparación Primero, pon a hervir el agua y agrégale las semillas de hinojo. Luego, deja que repose unos minutos y cuélala antes de ingerirla. Modo de consumo Tomar tibio, 2 tazas de infusión al día, mínimo 3 semanas. Infusión de diente de león Las propiedades depurativas de la infusión de diente de león facilitan el tratamiento del hígado graso para evitar molestias digestivas y problemas inflamatorios. Ingredientes Un vaso de agua, 250 mililitros. Una cucharada de diente de león, 10 gramos. Preparación Comienza por hervir la taza de agua y agrégale una cucharada de diente de león. Después, deja que repose 15 minutos y cuelala. Infusión de menta y boldo para aliviar el hígado graso La primera de ellas surge de la combinación de las propiedades digestivas de las hojas de menta y boldo. Esta nos brinda un completo remedio para estimular la eliminación de las grasas que se retienen en el tejido hepático. Dichas plantas contienen sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células para reducir el riesgo de patologías más graves. Ingredientes Un vaso de agua, 250 mililitros. Una cucharadita de hojas de menta, 5 gramos. Una cucharada de hojas de boldo, 5 gramos. Preparación Primero, deja hervir la taza de agua y cuando rompa en ebullición, agrégale las plantas. Después, reduce el fuego al mínimo y déjalo durante 2 minutos. Finalmente, espera que repose otros 10 minutos y cuelala. Modo de consumo Ingiere una taza de esta infusión en ayunas durante 3 semanas. Ingiere una taza de esta infusión en ayunas durante 3 semanas.